SNK vs Capcom Car Fighters DS es la adaptación a la portátil de Nintendo del popular juego de cartas, aparecido originalmente para Neo Geo Poker. Una vez más el título nos propone unas batallas por turnos en donde estarán representados los más famosos personajes de las compañeras Capcom y SNK, como por ejemplo los luchadores de Street Fighter y de King of Fighters, entre otros muchos más, sumando un total de más de 400 cartas entre todos ellos. Durante el juego deberemos ir recorriendo distintas ciudades en donde deberemos realizar vuelos de cartas, para así ir mejorando nuestro nivel mientras conseguimos más y mejores cartas para nuestra baraja, teniendo como objetivo final convertirnos en los campeones del mundo. Estos combates seguirán una mecánica muy similar a la que ya pudimos ver en series como Yu-Gi-Oh!, por lo que cada carta tendrá los niveles de ataque y defensa con los que pudimos calcular su poder. Ya por último solo nos quiere decir que el juego aprovechará las capacidades únicas de Nintendo DS y contará con nuevos modos de juego, estando prevista su salida de la mano de Virgin Play en su versión ya traducida al castellano para el próximo 1 de agosto.